Aumenta la violencia en contra de los adolescentes en el municipio de Ensenada. Luego de la violenta agresión a balazos contra un menor de edad en el Valle de Guadalupe y el asesinato de otro pequeño en playas de Rosarito, Derechos Humanos solicitó de nueva cuenta a las autoridades para que actúen contra la violencia a la niñez y la adolescencia. La agresión en este municipio se presentó a las 20.30 horas del martes en un taller mecánico de las calles Héroes de la Revolución entre octava y novena de la delegación Francisco Zarco, donde un jovencito de 14 años fue lesionado al parecer por bala. La víctima fue trasladada por familiares en medios propios a un hospital de este puerto para que recibiera atención médica especializada. Al respecto, Miguel Ángel Mora, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, reiteró el llamado a las autoridades para que actúen en contra de la violencia que afecta a la niñez y adolescencia de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Señaló que las autoridades están obligadas a garantizar el bienestar y los derechos humanos de los niños y adolescentes, ya que constituyen un grupo de atención prioritaria. El 10 de marzo del 2021, recordó, se realizó el exhorto al Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California para que sesionara por los graves hechos violentos en la entidad que han impactado de manera directa a los menores de edad. La comisión refirió que en Tijuana, entre enero y marzo del 2021, al menos siete menores perdieron la vida de manera violenta y otros cuatro quedaron lesionados. En algunos casos, existen evidencias de tortura. Posteriormente al exhorto, fue localizado el cadáver de un adolescente en una maleta en Pórticos de San Antonio, en Tijuana, el 14 de marzo. También el caso de dos niños lesionados por arma de fuego en Tecate, a la altura del rancho San Carlos, el 16 de abril. Además, el caso de un adolescente que murió de forma violenta y cuyo cuerpo fue encontrado cerca del arroyo Huacatay, en Rosarito, el 26 de abril, y el reciente asunto del jovencito de 14 años lesionado por arma de fuego en Francisco Zarco, el 27 de abril. Ante este panorama, Derechos Humanos insistió en la necesidad de que las autoridades que participan en el Sistema de Protección a la Niñez realicen un análisis del contexto de la violencia y que favorezca la implementación urgente de acciones orientadas a la solución de este problema. Para En la Mira TV, César Córdoba.